Dragon Ball FighterZ 2 está más cerca de lo que podemos pensar. Hace 8 meses atrás en el torneo del EVO 2022, fue anunciado que Dragon Ball FighterZ no iba a tener más actualizaciones, pero que iba a implementar Robalneco. Pero no hemos sabido nada sobre eso. Pienso que Robalneco no es suficiente para continuar con este Dragon Ball, sino que necesitamos una secuela. Así que mejor momento para especular, ya que este 4 y 5 de marzo se está presentando en la final del torneo mundial de Dragon Ball. Y tenemos la posibilidad de tener un anuncio. Así que agarra tu copio y entremos al mundo de Dragon Ball FighterZ 2. Conexión y Crossplay Todos hemos sufrido con los problemas de conexión en el juego. Pero ya sabemos que Dragon Ball FighterZ va a tener Robalneco. Pero, ¿qué es Robalneco? El grosero de Infry lo explica muy sencillamente. Robalneco es la solución del código de red más conocida para los juegos de lucha. Cada vez que presionas un botón, aparecerá sin demora. El juego se siente como un juego fuera de línea. Las elecciones de diseño inteligente a menudo también pueden ocultar cualquier problema de red, dejándote con una experiencia en línea casi simplemente incluso a largas distancias. Personajes Con 24 personajes salió el juego que adoramos y que los creadores tratan de ser fieles al anime y al manga. Y esto lo explica muy bien y que viniera en su video. Le dejo abajo la descripción para que lo disfruten. Por eso hay que echarle un ojo. Para la secuela, podríamos comenzar con este roster completo y agregar nuevos. Pues la pregunta clave sería, ¿queremos transformaciones o no? Por ahora tenemos uno, que es el de Freezer. En su tercera forma, se transforma en Golden Freezer. Si hubiera transformaciones, tendríamos más espacio para otros personajes. A lo mejor transformándolo deberíamos los mismos movimientos, pero podríamos ser fiel al manga o al anime. ¿Tú qué opina? Déjalo en los comentarios. Cosméticos Sin dudarlo, este es uno de los puntos más débiles de Dragon Ball FighterZ. Este sería un fuerte ingreso para los desarrolladores. Ya hay otras empresas que lo hacen muy bien, como Street Fighters. Bandai también puede hacer los mismos trajes como Vegeta con su traje rosa, donde el personaje actúa igual, pero con el traje sería diferente. Icónicos lugares de franquecia como el templo de Kamisama, la Cámara del Tiempo o Kame House. ¿Y qué tal el torneo de la fuerza? Sin ninguna duda, esto sería algo bueno para el juego. Y no quiero que no hagan lo mismo como Yanemba, que nos hicieron pensar que venía el escenario de las piedras de colores y al final no pasó nada. Y así nada, podemos quedar este fin de semana 4 y 5 de marzo en el gran final, si no dice nada de Robert Neko. O lo que yo realmente quiero, que sea Dragon Ball FighterZ 2. Pronto lo sabremos. Y si te gustó el contenido, dale like y suscríbete. Mi nombre es de Venezuela y no vemos en otro episodio.